Bueno, Buenos días amigos del periódico Noticias, nos encontramos en la carretera libre a Celaya, esto es a la altura de la comunidad de Los Ángeles y el Romeral en el municipio de Corregidora, en donde en estos momentos policías estatales y federales mantienen presencia ante una agresión con arma de fuego hacia una camioneta marca Ford. Procedencia extranjera, placas para el estado de Texas. En estos momentos personal de la Fiscalía General del Estado se encuentra realizando diligencias en el lugar. Se alcanza a apreciar el señalamiento de indicios que han detectado, indicios balísticos. En estos momentos se está realizando esta labor en la carretera libre a Celaya. De acuerdo a información extraoficial, el conductor de dicha camioneta habría resultado lesionado y trasladado a un nosocomio. La Fiscalía General del Estado. Repetimos esto, las autoridades están tomando conocimiento de una agresión directa con arma de fuego hacia una camioneta marca Ford de procedencia extranjera con matrícula para el estado. No, no estaba abandonada. Lo que pasa es que se dio la agresión y de acuerdo a los señalamientos, la información extraoficial es de que el conductor habría resultado lesionado. Hay que destacar que debido a esta situación se presenta considerable la carga vehicular para que todas sus precauciones, si se están dirigiendo hacia la ciudad de Celaya, se presenta carga vehicular debido a este suceso. Repetimos, esta situación se presenta en la carretera libre a Celaya, esto es justo a la altura de la comunidad de Los Ángeles y acceso al Romeral en el municipio de Corregidora. Sin más, por el momento nos despedimos. Que tengan buen día. Sin más, por el momento nos despedimos. Que tengan buen día. Gracias, por el momento nos despedimos. Gracias.